Estoy súper feliz y súper contenta de haber hecho tu taller de mi mejor 2022. Fue un día increíble, maravilloso, para mí el mejor día de mi 2021. Y ahora me siento súper comprometida con el 2022. Quiero aplicar todas las herramientas que nos has dado. Quiero confiar más en mí, porque antes creo que no confiaba en nada. Y ahora estoy tan ilusionada que cada día me levanto súper contenta y con ganas de avanzar en la vida. Por eso quiero agradecerte a ti, a Mónica, todo este trabajo y decir a la gente que es maravilloso todo lo que hacéis. Y muchísimas, muchísimas gracias. Feliz Año Nuevo.